Fue reportada como desaparecida por sus familiares, una menor que salió de su residencia desde el pasado 31 de diciembre, aproximadamente a las 6 de la tarde. Externaron preocupación, pues hasta la fecha no han recibido noticias de la menor de apenas 17 años. La joven responde al nombre de Nicole Tejada Frías y reside en la calle Duarte de esta ciudad. Para cualquier información sobre su paradero, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. NTN, Giovanni Paulino